Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Bueno, estamos aquí en esta última semana de enero y primera de febrero para la programación, en anunciar lo que es la programación de la Secretaría de Cultura, de estos días estamos con el programa Cine Bajo las Estrellas, el día jueves va a estar la película Inseparable, es una delicia de película, realmente dos lindas comedias para pasarla bien, una noche de verano a las 22 horas, en la plazoleta General Belgrano, tráete tu reposera, tu heladerita, tu mate, lo que sé, compartí una película, vas a ver que es una experiencia diferente, porque bueno, los ruidos ambientes están, más el ruido de la pantalla, del cine, el compartir con otro el momento, así que bueno, te esperamos a vivir el cine desde otra experiencia, Cine al Aire Libre, Cine Bajo las Estrellas, este proyecto que lleva tres años y bueno, y da un poco de diferentes noches a las noches Maipuentes. Y bueno, venía a disfrutar de este ciclo de Cine Bajo las Estrellas, que da un toque diferente a las noches Maipuentes, así que te espero. Y el día jueves, como el jueves pasado tuvimos que suspender las actividades, se reprogramaron para el jueves primero de febrero en la Escuela de Arte, donde, bueno, está la instalación, una instalación realizada por tres artistas locales, Griselda Jonás, Beatriz Palacio y Florencia Aspitea, la muestra se llama 20 horas, obras de arte, recorre un recorrido que las artistas hicieron por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con las ofertas culturales que pudieron visitar, y bueno, debajo de su perspectiva, su mirada, y de una forma también lúdica, quieren llegar a la ciudadanía Maipuentes, a quienes sean gustosos de ir a visitar esta obra, con lo que ellas vieron, lo que ellas quieren transmitir al otro sobre estos artistas. Así que, bueno, para conocer un poco más de arte, compartir, por ahí uno conoce, pero bueno, quiere compartir las diferentes miradas, o alguien ya fue a esas muestras, y bueno, quiere compartir estas perspectivas, lo puede hacer el jueves primero de febrero en la Escuela de Arte Manuel Belgrano, disfrutar de tres noches, van a hacer la instalación, jueves, viernes y sábados, de 20, 30 a 22 horas. Así que los esperamos. Bueno, estamos acá con parte del equipo del envión y de las iglesias, con Sofía Casado y Jeremías Cayuqueo, y yo, bueno, como referente de la Secretaría de Salud y Acción Social, estamos iniciando una campaña de prevención, de tomarlo responsablemente, con diferentes talleres que se van a dar mensualmente, talleres que se están iniciando, del uso excesivo del halcón en los jóvenes. Creemos que es un problema de salud pública, por eso la Secretaría de Salud y Acción Social está tomando parte de este tema, hace más o menos un mes iniciamos esta temática con una reunión con el gabinete y con diferentes instituciones, como fue la policía, bromatología y, bueno, la Secretaría de Salud y Acción Social, para empezar a armar estrategias y planes de trabajo en relación a la temática. Estamos iniciando los talleres, donde va a ser este lunes, lunes 5 de febrero, a las 19 horas, en la Escuela de Enfermería, que es a Armiento, hacia el 500, a media cuadra de la plaza. Los talleres son abiertos a la comunidad, pueden acercarse jóvenes, familiares y demás. La idea es poder trabajar sobre las consecuencias del uso excesivo del alcohol y así poder prevenir diferentes situaciones, como por ejemplo, accidentes de tránsito, embarazos no deseados, situaciones de violencia. Yo soy la referente del programa Envión, vamos a estar participando del taller del día lunes con Acción Social y las iglesias, con el equipo técnico, los tutores y los participantes y familiares de los participantes. También vamos a estar presentes en las noches de corzo, entregando folletería con los participantes, el equipo y con el resto del trailer que va a estar instalado en la plaza. Bueno, de las iglesias evangélicas también estamos muy contentos de poder ser convocados a este nuevo desafío que, bueno, que desde la Secretaría de la Ley de Acción Social surge, de llevar a los jóvenes a que tomen conciencia en cuanto al tomar y creemos que después de este primer encuentro van a empezar a surgir temas, nuevos debates que vamos a ir mes a mes seguramente encontrándonos, convocándonos, para tratar todos los temas que a la sociedad le incumben. Bueno, en este taller van a participar los que son las psicólogas del área de salud mental, la licenciada Luisina Peliza y a Yelen Suárez, que son profesionales de psicología que trabajan en el centro de día. Y también en esta campaña se suman lo que es el centro de prevención de adicciones, el CPA. Bueno, van a estar participando también el equipo técnico, Sebastián Sosa y, bueno, y los otros participantes. Así que invitamos a toda la comunidad que se acerquen al taller. Va más o menos va a durar una hora y media. Y, bueno, que todos empecemos a ser parte de estos y, bueno, y tomar conciencia de que el uso excesivo del alcohol es un problema de salud pública y tenemos que trabajar para prevenir muchas situaciones. Vuelvo a recordar, el día es el lunes 5 de febrero a las 19 horas en la Escuela de Enfermería. Vuelvo a recordar, el día es el lunes 5 de febrero a las 19 horas en la Escuela de Enfermería. Vuelvo a recordar, el día es el lunes 5 de febrero a las 19 horas en la Escuela de Enfermería. Yo soy Anon Rivera, ahora soy Alberto, y me parece que la obra esta que se está naciendo es muy buena. Acá lo que estaba antes, o sea, ha cambiado muchísimo. Va a ser muy grande, o sea, para los carnavales va a venir muy bien. O sea, hay una obra que va a quedar. Luis Abel García, el valor del barrio le da un alto valor. Porque ya esto es otra cosa, le da más vista también al pueblo. Ya la tienda es más amplia, la calle es más ancha para bailar las comparsas y eso. El asfalto quiere hacer mucho. El asfalto quiere hacer mucho. Esta vez se lleva a lo que está pasando en lamapada y la la tierra es más amplia, porque dira esta 블� R verbal. Los semáforos van a estar las 24 horas prendidos y tenemos el personal policial atento a que se respete. En los primeros 15 días vamos a estar ayudando a la gente para que nos concienticemos entre todos y así podamos vivir en un Maipú más tranquilo. Hacemos hincapié que si el semáforo está en rojo el vehículo se debe detener antes de la senda peatonal tanto sea bicicleta y también las personas, los caminantes que también respeten porque para ellos también es la habilitación de poder seguir circulando. Como todos sabemos el rojo es prohibido, el amarillo es la tensión y el verde es la habilitación para poder circular. El fin de la utilización de los semáforos es para regularizar el libre tránsito, evitemos ser multado. Las multas son muy elevadas y corresponde el secuestro de la licencia de conducir y el secuestro del vehículo. Por un Maipú más seguro respetemos las normas de tránsito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si cortas el pasto, embolsalo y dejalo en un lugar adecuado para su recolección. Respetar los días asignados por la Subsecretaría de Servicios Públicos para sacar escombros y rama. Es importante mantener los espacios verdes limpios. Un Maipú limpio lo hacemos entre todos. Maipú sos vos. ¡Suscríbete al canal! 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 dentro de ello un baño accesible, un baño con accesibilidad. Así que bueno, continuando con el cuidado de lo que es el patrimonio, se hizo todo el cuidado también del museo y de todos los edificios que nos pertenecen al área. Así que bueno, vamos a contar también dentro de estos baños con duchas, que bueno, carecíamos de ello y a veces tenemos delegaciones o grupos que vienen o a filmar y se alojan en el Leopoldo Marechal y bueno, tener un baño con agua caliente, con duchas para que también pueda ser más práctico y utilizable todos estos espacios. Así que bueno, agradecer la deferencia al señor Intendente que ha decidido todos estos arreglos para el edificio. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.